¿Algo sospechoso? Despejado Entendido Hola, hermano Estoy afuera con Aileen ¿Hay alguna noticia? Creo que me estoy volviendo loco Está bien Está bien, gracias ¿Era tu hermano? Estoy cansado de estar aquí sin hacer nada ¿Qué vas a hacer, Alan? La policía lo está buscando Luis envió a todos tras él ¿Podrías encontrarlo antes que ellos? Sí, tal vez ¿Qué harás cuando lo encuentres, Alan? Confía en tu hermano Estoy en mi lugar Copiado Inés, dime qué fue lo que te pasó Nosotros Podríamos estar lejos de todo esto Lo sabes, ¿verdad? Voy a ir a mi casa y regreso Te traeré algo, ¿de acuerdo? No vayas sola, Aileen No me pasará nada Aileen es peligroso, por favor No quiero preocuparme también por ti Ve a casa de mi hermano, te lo pido Puedes ver a Omar, no tienes que venir Regresaré, no te voy a dejar aquí solo ¿Seguro que quieres estar solo con ella? Está bien ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cerrado? Ah, no lo sé No estabas aquí Yo solo... Hace mucho frío ¿La dejamos abierta? No, no lo creo Querido, por favor llámame si sucede algo Está bien Hay una patrulla frente al hospital Ellos saben, deberían acompañarte Está bien Aileen Sí, dime Prométeme que no te irás sola Te dije que sí No te preocupes ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. 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 No tengo a mi Ailín, mi Agustín o mi hermano Luis nada. Tú eres mi vida. ¿Alguna vez te has dado cuenta el tipo de persona en la que me he convertido por lo que me has escondido todos estos años? Me he convertido en una persona más paranoica, más celosa. No puedo controlar mis sentimientos, sospecho de todo, estoy celosa de todo, sí, me estoy volviendo loca lentamente. ¿Quieres que yo me sienta bien? Dime todo de una vez porque si me quitas la única persona en la que confío, estaré perdida. Ya estoy perdida. Andal, dímelo por favor. ¿Qué significa ese mensaje? ¿Qué dice ese mensaje? ¿Qué tiene que ver contigo todo eso? Nada, no tiene nada, no tiene nada que ver conmigo. Entonces dime por qué te lo mandaron a ti. Agustín quería... Yo sabía que Agustín iba a ir a ver a esa mujer. Pero juro que no sabía que se iba a ir con ella en ese momento. Agustín no me dijo ninguno de sus planes. Esa mujer se casó en Irán, después tuvo dos gemelos. ¿Los gemelos son de Agustín? Créeme, no tengo idea. No lo sé y no quiero saber, pero... ¿Qué? Agustín estaba confundido en ese entonces. Me prometió que no cometería más errores. Dijo que no la vería más. No me di cuenta, no entendí. Hasta que vi el video de vigilancia del aeropuerto. Le compró al niño el mismo juguete que le compró a Omar. Abraza a esa mujer y al niño, tal como abrazaba a Ilín y a Omar. Te quedó. No. 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 ¡Gracias!